Último tramo, bueno, esto ya está acabado, quedan dos kilómetros, pum, y en el último kilómetro, a falta de 300 metros, se te rompe. Entre la meta y el control, esto ha pedido, ¿cómo lo has visto, Luis, qué tal? No, yo creo que fuimos a todos, pero no sé, y tal. Te das tanto cuenta, a lo mejor, de lo que has supuesto para España, para la gente... Claro, uno cuando hace balance de tantos años y le ha ido muy bien, pues te parece todo maravilloso, pero también hubo momentos duros, ya has contado el primero, pero yo creo que hubo otro momento muy duro también en Subaru, aquel día que estás a punto también de ser campeón del mundo, que Colin ahí, el equipo y demás, lo mandan parar, para que tú, bueno, porque no te valía ser segundo, con Oriol que venía remontando y demás, con esa frase famosa de Luis, la cagamos, Carlos. ¿Qué sucedió ahí exactamente? ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! ¡No, por su puta madre! ¡No, por su puta madre! ¡No, por su puta madre! ununpeo, Carlos. O algo así y era un RAC en el que Collin estaba liderando con el Subaru y yo creo que era la primera vez que un hijo, llevaba no sé cuantísimos años sin ganar un inglés o era la primera vez que iba a ganar el RAC un inglés, o no sé qué... Nosotros no estábamos jugando un campeonato del mundo y a lo mejor Colin tenía que sacrificar, que eso hoy en día en un equipo está claro que no se lo plantea. Y en aquel entonces el mensaje que yo recibía cada día del RAC es que al equipo le importaba más una victoria de Colin que un campeonato del mundo. Y a mí aquello me sentó realmente mal, me sentó realmente mal porque no lo entendí. Y habíamos ayudado al equipo tremendamente a hacer un coche ganador y demás. Y bueno, pues fue un momento en el que yo creo que hubo mucha tensión, cometimos un error y lo pagamos. Eso provoca tu marcha de Subaru y demás. Y te tienes que oír, por ejemplo, años después con 40 años que el director de Citroën dice que no ficha jubilados Citroën, por ejemplo. Y sin embargo, gracias a Magda, que desde aquí hace un esfuerzo grande y demás, te presentas allí en el equipo con Loez, que es un chaval en ese momento que empieza a crecer. Y con Colin. Y acabas tercero del campeonato y además cuando te dicen, oye, yo quiero dejar el coche así, que tienes un pollo de narices, que también me cuenta Juanjo que tienes un pollo de narices con los ingenieros. Ese día además con el coche como tú quieres ganas un rally y demás. Pero demuestras que con 40 años estás para correr. Este tipo de cosas, de frases, que yo creo que rozan un poco la falta de educación, ¿no? En los fichos jubilados. Yo creo que a ti te motivaba todo eso. Hombre, claro que te motiva. Ten en cuenta que yo entro un poco de rebote en el equipo Citroën, pero ese mismo año, pues de repente el que hace ganar el primera vez a un rally, porque Citroën está muy bien en asfalto, pero el que hace ganar el coche en tierra desde el primer rally de tierra en la historia de Citroën, pues fuimos nosotros, ¿no? Después de trabajar con el coche y demás, conseguimos el campeonato del mundo de marcas, conseguimos luchar por el campeonato del mundo de pilotos. Y, bueno, no lo debimos de hacer tan mal cuando el año siguiente Citroën tenía que decidir quién se quedaba en el equipo, porque solo pasamos a puntuar de tres coches a dos. Y tienen que decidir entre quién se quedaba en el equipo, si Colin o el jubilado. Y decidieron que se quedase el jubilado. Y Colin se quedó sin correr. Un año, que fue cuando él se va al Dakar, que fue cuando él, después de hacer el Dakar, nos vemos un verano en Palma, que nos veíamos allí y tal, y me dice, Carlos, tienes que hacer el Dakar, te va a encantar, es el rally que está hecho a tu medida, la preparación, tal, no sé qué. Vas a disfrutar. Y él es quien realmente me convence para empezar a hacer el Dakar. El paso del tiempo hace que en algún momento hayas pensado, ¿cómo era? Estaba yo tan mal de la cabeza para correr sin hands, con esas barras que llevabais, el rally safari sin ropa, sin casco, o con un casco que tienes ahí guardado, que es un casco peor que el de una bicicleta, en manga corta, sin ropa ni fuga. ¿Eres consciente de todos esos riesgos que habéis corrido en aquella época? Bueno, es que yo siempre he dicho que mi ángel de la guarda ha tenido, no paga extra, paga, yo qué sé, ha tenido mucho cuidado hasta ahora, hay poco madera de cuidar de mí, evidentemente las medidas de seguridad que había en aquella época, pues no tienen nada que ver con las que hay ahora, ¿no? Y sobrevivimos con accidentes fuertes, con suerte, con, bueno, pues hay que dar, el mundo de la competición, el mundo del motor, recuerda de vez en cuando que es peligroso, ¿no? Porque de vez en cuando hay accidentes, a pesar de que las medidas de seguridad se han ido mejorando, pero es obvio que en aquella época el riesgo era mayor que hoy, ¿no? Aunque los rallies tienen ese riesgo inherente, ¿no? Que al final vas por una carretera, que hay un barranco, que hay unos árboles y que no hay las medidas de seguridad que hay en un circuito, ¿no? Bueno, para los nostálgicos de los rallies, te voy a pedir que me elijas uno de estos dos coches y que me hagas un breve comentario, por ejemplo, comparativa o comentario, ¿qué te gustaba más, el Renault 5 Tour de Cors o el Maxi, o el Renault 5 Maxi? Hombre, el Maxi, ¿no? Sin duda. El Maxi era el exponente máximo, ya más Maxi máximo, de un motor central, dos ruedas motrices, pesaba apenas 950 kilos y era un coche que a pesar de ser dos ruedas motrices en asfalto peleaba con un poco lo que luego pasó con el Sierra Cors, dos ruedas motrices contra los Lancia Integrales, ¿no? Pues pasaba un poco con el Maxi Turbo contra el Lancia S4 o el Lancia o el Peugeot 205 Turbo 16, que a pesar de ser solo dos ruedas motrices, iba muy bien en asfalto, era un coche, la verdad es que era complicado de conducir. Pero se rompía mucho también. Mucho, nos costó, la rotura nos costó un campeonato de España. ¿El Sierra Cosworth o el RS200? No tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver. Me estás hablando de un grupo B y de un grupo A, además de un grupo A, del inicio del grupo A, que aquello pilló a todas las marcas, un poco sin tiempo de reacción, tuvieron que hacer unos coches, los primeros, los primeros grupo A llegaron muy justitos, de hecho, el inicio del Mundial y de los campeonatos nacionales con los primeros grupo A fue muy decepcionante, porque los coches corrían muy poco, estaban, luego ya los coches empezaron a ir mejor, ¿no? Y los grupo A más modernos, pues eran grandes coches, ¿no? Pero el inicio del grupo A fue duro, fue duro para la marca, duro para los pilotos. Y me estás hablando del final de la era de los grupo B, donde el RS200, pues era un coche brutal, era un coche que te sentabas y ahí sí que te dabas cuenta de decir, bueno, esto realmente para llevar estos coches, no todo el mundo era capaz de llevar un grupo B rápido, no todo el mundo era capaz de conducir un coche de aquellos con las suspensiones que tenían y el motor tan brutal como entregaba la potencia. Tenías que contar hasta dos, desde que acelerabas a fondo contabas uno, dos y ahí llegaba, pero además llegaba de golpe. Entonces, la sensación de aceleración de un RS200 era muy especial, pero también te dabas cuenta de lo que te he dicho, ¿no? Que es muy complicado de conducir. Una de las gracias que te la pregunta es que algunos coches no tienen nada que ver, aunque estos dos que también son de la misma marca no tienen nada que ver, son de épocas distintas, no tienen nada que ver. ¿El Celica o el Corolla? Aquí tengo que elegir el Celica. El Celica porque era un coche con el que yo sí me sentí a gusto, de hecho gané dos mundiales, aunque en el segundo nos costó mucho. Teníamos que haber ganado en el año 91, no ganamos por auténtica mala suerte y sin embargo en el 92, que no teníamos un coche tan competitivo, el segundo Celica no era tan competitivo, al final conseguimos ganarlo, bueno, pues por una serie de circunstancias. Pero en cualquier caso me quedo con el Celica, primero porque me gustaba más, me sentía más a gusto conduciendo el Corolla. Nunca fue un coche con el que yo, y fíjate que hice muchos test, pero no conseguí nunca ir 100% a gusto con él. Celica todavía era manual. ¿Era manual todavía el Celica? Ese paso de manual a secuencial, supongo que a los pilotos de la antigua guardia, los más veteranos, con respecto a los jóvenes, ¿sufríais de alguna forma como los porteros cuando nos dijeron, tenéis que jugar con el pie? Eso fue un problema. No, es ir a más fácil. Todo lo que sea ir de más difícil a más fácil, yo creo que te adaptas bien, porque lo difícil era manejar un cambio en H, un cambio secuencial, que eso lo vas para adelante y para atrás, primero fue mecánico y luego ya fue electrónico, todavía más fácil. Entonces, no, lo único que hacía era facilitar más a la gente que llegaba nueva, pues no es lo mismo, como digo, manejar un cambio en H que manejar en un rally que tienes infinidad de cambios de marcha y estaba en situaciones en situaciones que a veces no te las esperas, porque piensas que puedes entrar en una marcha, pero lo mismo tienes que cambiar y tal. Entonces, facilitaba, facilitaba mucho la tarea del piloto. Y el último, ¿el Escort o el Rally Car o el Focus? ¿El Escort o el Focus? Pues fíjate, yo creo que gané carreras con los dos, también gané con los, el Celica y el Corolla y todo, ¿no? Pero, uff, yo, me cuesta decir, me cuesta decir cuál de los dos. Yo estos los pondría casi al mismo nivel. Depende del rally, elegiría uno, elegiría otro en su momento, ¿no? Porque cada coche hay que llevarlo a su año. No puedes comparar un coche del 2000 con un coche ni siquiera del 96, pero si lo coloco en su año, me costaría elegirlo. Yo me quedo con el Escort, que me parece más bonito. ¿Guardas alguno de esos coches de tu propiedad? El Celica, el primero, además, el 165, con el que gané el primer campeonato del mundo y con el que gané el Rally de Portugal, en concreto, del año 91. Hay un jugador del Real Madrid, que es el Alfonso, que tenía un Celica, Carlos Sainz, y no lo llevaba todos los días porque decía que le gastaba mucha gasolina. Eso algo de razón tenía. Decides irte a los Rally y cómo afronta tu mente, también tu físico, eres, tienes más edad y te metes en una competición de Rally que, por ejemplo, el Dakar es mucho más exigente físicamente que cualquier rally que haces. Entonces, ¿cómo asumes eso? ¿Cómo te sientes capaz? Decido, tras esta conversación que te he dicho antes con Colin, que bueno, vamos a ponernos otro reto, porque al final la vida es todo reto, es todo challenge. Bueno, oye, no ha habido ningún español que haya gran coches, el Dakar, en moto sí había habido. Es un reto lo suficientemente importante y bonito. Voy a probar. Y yo cuando firmo el contrato con Volkswagen, le digo a Chris Nissen, que era el jefe de competición, le digo, oye, Chris, yo creo que me va a gustar, yo estoy dispuesto aquí a echaros una mano, a intentar poner el Volkswagen en orden. No tengo experiencia en la especialidad, pero confío en que, bueno, pues aprendiendo un poco en dunas y tal, pues lo que sí confío es mi capacidad de adaptarme, de aprender, de resetear un poco del Mundial a los Rally, donde tienes que dejar de pensar en décimas de segundo para empezar a empezar a pensar a lo mejor en minutos. Pero yo creo que el método, yo confío en el método y, bueno, pues vamos a intentarlo. Pero no te garantizo que, o sea, yo un poco le advertí, le dije, si no me gusta, pruebo y se acabó. Y si no me gusta quiere decir, si no estoy arriba y si no estoy peleando o si no disfrutas. Si no disfruto, si es una especialidad que digo, oye, a mí esto no me satisface, no lo sé. Yo desconocía lo que era conducir en dunas, desconocía lo que era meterte en un tramo y estar cinco horas en secreto, pues, conduciendo. Pero lo pruebo, me gusta, fuimos bien, fuimos rápido, se nos estropea el embrague el primer año sin ser culpa nuestra y demás. Pero bueno, me motiva lo suficiente para seguir hasta ahora. De los tres que has ganado, con Volkswagen, con el Peugeot y con el Mini, ¿con cuál te quedas? Pues mira, cada uno tiene sus circunstancias. El primero, como es lógico, es siempre especial, como todo en la vida, la primera vez siempre es algo diferente. Luego el primero tiene también la diferencia de que sigue siendo hasta el día de hoy el Dakar con menos diferencia al segundo. Dos minutos y pico fueron, es que decía un rally del Mundial, ¿no? Fue una guerra a muerte donde, con Alatilla, donde Volkswagen decide no dar órdenes de equipo y fuimos hasta el último metro, el último día. Entonces, claro, pues cuando te quedan 200 kilómetros y me parece que llevamos tres minutos, que hay un pinchazo, es suficiente para perder, posiblemente perder la carrera, ¿no? Entonces fue un rally muy tenso, con mucho estrés y donde cada día fuimos a saco y, bueno, pues era el primero, ¿no? Luego con Peugeot, la verdad es que llegó el último año, me alegro mucho de haber ganado con Peugeot porque pusimos mucho esfuerzo en conseguir ganar con unos rodas motrices. La marca lo ganó con Peter Hansel dos años y luego conmigo el tercero. Y me hubiese quedado con un mal sabor de boca tremendo de no haber conseguido, a pesar de que la marca ganó con el coche, que, bueno, pues la verdad es que yo creo que trabajamos muy duro en la puesta a punto de ese coche. El primer año fue nefasto, hubo que rehacer prácticamente el coche entero para el segundo. Y el último año fue una victoria muy bonita, era la última de Peugeot, era la última oportunidad y, además, fue un rally que salió todo bien. Y un rally difícil, complicado y contento por esas circunstancias. El último con Mini, pues que te voy a contar, otra marca nueva, otro coche nuevo, un primer año otra vez difícil. Y en el segundo, cuando nadie apostaba por nosotros, conseguimos la victoria y Mini ha conseguido otra tercera este mismo año. Entonces, la tercera también me hace ilusión. Vuelvo a poner el récord de veteranía un poquito más lejos para el siguiente. Y, como he dicho antes, al inicio de nuestra conversación, yo creo que con los años y la veteranía, las victorias se saborean de manera diferente. Le escuché un día a Bahamontes decir eso precisamente. Decía Bahamontes, dice, bueno, es que claro, a mí me daban muchos premios, pero es que que me den un premio ahora a esta edad y demás, el hombre tenía ya una gran edad, pues me sienta mucho mejor. ¿El Dakar en África, en Sudamérica o en Asia? El rally que hemos hecho recientemente ahora en Saudi Arabia, la verdad es que tiene algo más parecido con África. Pero yo creo que el mérito de ASO es que se ha sabido reinventar. Tienen que dejar África, se van a Sudamérica y la Sudamérica es impresionante. Visitamos países como Argentina, Bolivia, Chile, Perú. Y yo siempre digo que un Dakar pasando por estos cuatro países y eligiendo los sitios, sería fantástico, sería un Dakar. Y lo que otra cosa que ha mantenido también ASO ha sido la dureza del rally. Es decir, tú te ibas al porcentaje de abandonos en África o te vas ahora al porcentaje de abandonos en Arabia y es muy similar al porcentaje de abandonos de Sudamérica. Lo cual quiere decir que la dureza del rally la han mantenido y eso es la esencia del Dakar. Tiene que ser una prueba dura, complicada, que llegar al final no sea fácil. Y yo creo que en los tres continentes han sabido mantener esa coherencia, esas características. Y la verdad es que ha habido rallies en Sudamérica espectaculares y en África también espectacular. Y por lo tanto, chapó en ese sentido a la organización por haber mantenido. Te encontraste un día una anécdota que me reí mucho y quiero que la cuentes aquí. Aunque vayas subido en un coche del Dakar, en un buggy en este caso creo que fue, si vas a repostar una gasolinera tienes que pagar, ¿no? Sí, bueno, eso nos costó una ciente a más. Eso fue un buggy que corríamos del equipo de Philip Gass, un buggy privado. Y bueno, cuando va a ser un equipo privado, la verdad es que íbamos en un rally que ganamos alguna etapa, íbamos bien y tal, pero luego ya se nos acabó rompiendo alguna cosilla. Pero bueno, por hacer un poco la historia corta, nos dimos cuenta que el tanque de gasolina no daba, era una etapa que se hacía una parte, luego había un pequeño enlace y se hacía una segunda parte de especial. Y cuando estamos acabando la primera parte, hacemos los cálculos y no nos daba para acabar la etapa. Y la única opción que teníamos era buscar una gasolinera para la cual tuvimos que, que estaba prohibido, pero tuvimos que desviarnos de la ruta. Porque si no, era la única opción que teníamos, buscar una gasolina, tenemos que hacer como 30 kilómetros, echar gasolina, llenarlo y volver. Y claro, íbamos súper justos de tiempo, ¿no? Porque no puedes pasar de 100, me parece que era 120. Y bueno, pues llegamos a echar gasolina allí y este y el copiloto mío, pues no teníamos, no aceptaban tarjeta de crédito, no aceptaban la moneda, esto me parece que era en Chile y veníamos de no sé qué otro país, el caso es que no llevábamos dinero y el gasolinero nos dijo que o le pagábamos en el dinero, en la moneda... Que no regalaba nada. Y entonces empezamos a discutir y tal, y al final pues nos entretuvimos más de la cuenta, tuvo que llegar por allí alguien que muy amablemente nos dejó el dinero para pagar y nos intercambiamos el teléfono y demás para devolvérselo, pero el caso es que el tío nos cogió los cascos para que nos pudiésemos ir y saliendo de allí deprisa y corriendo había una curva después de un rasante en todo el enlace, el resto del enlace era recto y nos le dimos un golpe muy fuerte. Además no iba del todo, no me había dado tiempo todavía a ponerme bien el cinturón y bueno, tuvimos suerte ese día. La verdad es que fue una faena, son de esas días que no salen bien las cosas. Ahora está a ser un proyecto de coche eléctrico para el próximo Dakar con Audi. ¿Tú crees que los eléctricos van a ganar carreras? No solamente en ride, sino en general. ¿Van a ganar carreras en un futuro? Bueno, yo creo que está claro que las marcas, la automoción, el mundo del motor, la dirección que de momento está tomando, pues es el tema de electrificación y por lo tanto cada día los coches eléctricos van a estar más a la orden del día, más en la competición, más en la movilidad, la movilidad urbana por supuesto, los coches híbridos y demás. Entonces está claro que sí, yo creo que sí, que ese es el camino de momento. Y Audi, pues como suele ser habitual en el ADN de la marca, quieren ser los primeros. Fueron los primeros en llevar los cuatro ruedas motrices al Mundial de Rallys con los famosos Audi 4 y ahora quieren ser los primeros en ganar el Dakar con una motorización eléctrica. Vamos a llevar un motor de explosión que va a ser de generador, pero el Power Unit va a ser eléctrico. Y entonces es un reto, la verdad es que muy, muy, muy ambicioso, porque el Dakar ya de por sí es un reto ambicioso, pero encima ganarlo con los motores eléctricos, es todavía mucho más, el coche es muy complejo, necesita, yo creo que vamos a necesitar por lo menos un año, pero Audi, si hay una marca que es capaz de ponerse retos y de cumplirnos en este caso, pues es Audi. Y te ha elegido a ti también, que la historia te pone mucho. Y al final, pues hay mucha gente, ¿no? Y que uno de los elegidos sea yo, siendo ya un piloto veterano, pues es bonito. Un par de minutos para hablar de tu hijo, muy rápido. ¿Disfrutas o padeces la carrera de tu hijo? Bueno, pues en general disfruto, hay momentos tensos, momentos que uno te ha preocupado, a momentos que te cabreas, te enfadas, porque no salen a lo mejor las cosas como a él le gustaría que saliesen, pero en general pues es un orgullo y una satisfacción ver a tu hijo conducir en la Fórmula 1, que es lo que él ha querido, ver a tu hijo en un equipazo como es Ferrari, pues es una satisfacción y un orgullo. Tú no lo has tenido fácil porque has sido un tipo pionero en un deporte que teníamos muy poca experiencia y que poca gente te puede ayudar, pero él tampoco, porque él ha tenido que correr con el apellido detrás. Y yo sé que dirías, pues que eso es duro, ¿no? No, él ha picado mucha piedra. Yo creo que lo que tiene se lo ha ganado pulso, no lo ha tenido fácil. En su momento puede que alguna puerta se le haya abierto, pero desde luego ha tenido que picar piedra por lo que dices, no por el nombre, él comienza más con Verstappen. No hay que olvidar que ese primer año, pues, bueno, Verstappen ya demuestra su calidad, pero Carlos también le gana en calificación, Verstappen le gana luego en puntos, pero bueno, que yo creo que es el único piloto que ha sido capaz de ganar a Verstappen en calificación. Lo que pasa es que eso, pues, no interesa, no lo cuenta mucho, no lo sé, pero bueno, el caso, yo a lo que vamos es que es un piloto que yo siempre he dicho que sorprendería y la verdad es que no me ha dejado mal, porque es un piloto que ha ido mejorando año a año. Hay pilotos que llegan muy pronto, se estancan, Carlos ha ido consiguiendo, quizá le ha costado más madurar, pero es un piloto con un talento inmenso y que ha ido mejorando año a año, eso está claro. Tanto que la marca más prestigiosa del mundo de la competición y de la Fórmula 1, pues, se fijó en él y han querido que corra para ellos, ¿no? Entonces, a pesar de picar piedra, ha tenido años difíciles que a lo mejor no lo ha hecho, o le ha costado aclimatarse a algún coche, o le ha costado más, pero al final ha seguido para adelante, o sea, ha seguido su camino y ha podido llegar ahí. Yo sé que no tenías dudas de su talento, porque el chico te lo demostraba, pero tenías dudas de su carácter, por aquello de que era, como se dice en valenciano, un buen chiquet. A ver, lo que pasa es que hay un momento en que tú cuando educas a tus hijos, pues, y vas a un mundo como es el mundo de las carreras, el mundo de la Fórmula 1 y tal, pues hay momentos en que tú tienes que decir, a ver, ¿qué le digo ahora, no? Porque hay momentos en que tú tienes que, pues, a lo mejor decir, qué es lo que es justo, qué es lo que es honesto, qué es lo que un tío que se viste por los pies tiene que hacer en determinadas circunstancias, pero hay otras en las que, pues, a veces tienes que también ver la parte esa de la, pues, en la competición, o como yo luego le he dicho la normalidad, o muerdes o te muerdes, ¿no? Pero al final tienes que valorar qué prefieres, prefieres un tipo o a tu hijo, qué prefieres inculcarle valores de lo que se debe, de lo que es justo, hacer las cosas bien, ser honesto contigo mismo, pensar en los demás. Es decir, lo que moralmente uno entiende que debe ser un comportamiento, o le enseñas maldades y cosas que yo creo que eso luego con la vida, simplemente la experiencia te va a poner en la situación de entender lo que debes hacer y no enseñar a un niño a ser malo ya de pequeño. Y yo decidí, decidí, lógicamente, como creo que cualquier padre haría, pues la primera opción. Y eso a lo mejor ha jugado también un poco en su contra, pero yo creo que es un buen chaval, es un buen chico y al final el talento va a salir por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y prefiero que sea eso a haberle inculcado una serie de cosas que iban un poco también en contra de mi forma de entender. Claro. Aquel día en Rusia, lo pasasteis mal, ¿no? Aquel accidente. Sí, muy mal, porque estuvimos 20 minutos sin saber exactamente qué le había pasado. No había respuesta en la radio, no había nada, no sabíamos si estaba consciente, si no estaba consciente. 20 minutos es mucho, Carlos. Es mucho, se hacen muy largos. Y de hecho, bueno, pues le agradezco a él, estaba el coche tapado, él era consciente de la situación que se podía producir, claro, porque no tiene conexión de radio, se da cuenta que le han tapado el coche y se da cuenta de que él trata a los comisarios rusos de decirles que está bien, que está consciente, pero claro, aquello no sale de allí. Y hasta los 20 minutos que me llama Jean Todd, que estaba en Francia, no estaba allí, pero bueno, le comunicaron que estaba consciente y que estaba bien. La primera noticia que tengo viene de Jean Todd, que me llama al móvil mío y me dice Carlos, trate de estaros tranquilos, está consciente, está bien, no tiene nada, parece ser que no tiene nada roto, que está bien y tal. Pero esos 20 minutos, la verdad, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Desde luego. Aquí en el canal, Carlos, siempre despido diciendo una frase y es, bueno, tratando de animar a todo el mundo a que sea feliz. En este caso va a ser al revés. Gracias, Carlos, por hacernos felices durante tantos años. Tú también nos has hecho felices. No, bueno, pero de otra forma. Durante tantos años. Cuánto tenemos que agradecerte, de verdad, y ojalá que seas muy feliz en lo que te resta tanto en la vida profesional y personal. La vida hay que disfrutar. Esta pandemia yo creo que nos ha abierto a todos un poco los ojos de que las cosas pueden cambiar muy rápido y que es importante disfrutar de lo que tenemos y apreciar lo que tenemos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Y con Carlos, toda una generación disfrutó y provocó que todos tuviésemos una gran pasión por los rallies. La televisión, los medios, todos estaban con Carlos y con su inseparable Luis Moya. Y os voy a contar un secreto. Yo me monté en un coche de rallies, fruto de aquella pasión, aunque fuera para pisar pedales nada más. Pero me monté porque desde entonces tengo los rallies también dentro de mi corazón. Gracias por tanto, Carlos. Y gracias a vosotros, que espero que hayáis disfrutado y que, como siempre, esto os ayude a ser felices. Gracias. 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 Gracias.